La música siempre ha sido un sello distintivo de nuestro pueblo mexicano México, donde el trabajo es la forma de vivir La música es el oxígeno que se respira El oxígeno que se respira Muchos de nuestros córidos han hecho historias Y muchos de ellos han sido la voz de nuestra raza Nuestra raza Descubrieron la siembra que te fue interrogante Rédica por debajo de los laureles Tú que te vistes honra mi nación Me puso bravo mi jefe porque alguien le puso el dedo Las viejas cabronas prefieren corridos Piden al estilo porque el camotero el corrido Del viejo cantan el maldito Y para amanecerlos La vieja borracha En nuestra música también cantamos al amor Que triste fue decirnos adiós Cuando nos amábamos más Hasta la golondría Música Que triste luce todo sin ti Por supuesto, lo picante de nuestra música Es algo distintivo Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para mandar batalla La música mexicana es un diablo Y un ritmo musical determinado Es el sello de México Bajo el cual se ha difundido en todo el mundo Una buena parte La mejor música latina Hoy los demás ritmos se hacen a un lado Y dan paso Al grupo Estilo 3 Estilo 3 Estilo 3 Con sus maestros Sus estrellas En la batería Roberto Cigarrero Bajo José Luis Gutiérrez Bajo Sexto Uriel Rodríguez En las cantinas Deje de primavera En el sax Se los saqueó Martínez Acordeón Milión Ramos Dos Yo bailé estilo 3 Puros corridos Quesados Cállate la compa Quedadito Dos Hace la compa Dos Dos A tener de dos Para mandar batalla Y filtration Subí ». ¿Cállate? Gracias. Estilo 3 Estilo 3 Nos iniciamos Queremos que bailes, se diviertan Esta noche vamos a amanecer bailando Corritos Perrones También traemos esta noche Esta noche Lo más actual comercial Para todos ustedes Subtitulado por Jnkoil 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 Música 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 Vamos a empezar la fiesta chingona compadre, queremos que canten con nosotros La Puerta Negra A ver si se la saben y si vamos que la cante mi compa Saúl, venga primo Música 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 Por ahí se escucha, no moré Sé que me quiere espantar Muchísimas cosas me adoré No me agarré por regadrar Ni los enamorándote Aquí los voy a esperar ¡Jones, sí, mire! ¡Jones, sí, mire! Me viene que yo conocía debajo de las damas los jones que mía Cada vez que la vieja tomaba los jones cantaba y así le decía Me viene que yo conocía debajo de las damas los jones que mía Cada vez que la vieja tomaba los jones cantaba y así le decía Y esta reunión de patrón se enamoró de esta noche Y eso se baila en el cantosito y eso se baila Esa mañana te perdí Al cumpliré Al cumpliré Que me dejaron Me diste un cuerpo y me amó En mi vida En mi vida En mi cuerpo y alma Y pensar Que te hice Y sé Como murió Como murió En mi vida En mi vida Puse el voz En mi vida Tengo 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 Día Rosas Esclata Tengo 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 Soy amante de lo bueno, soy eterno, así, así Y se diga muy querido, así de ir a mi feliz Me contesto, ¿cuánto quiero? ¿ya qué más puedo pedir? Ven y me rompo mi falta, te doy gracias a mi Dios El trabajo no me espanta, un hombre de calor Tengo amores en mi casa, y a donde quiera que voy La vieja que yo conocía, era bajo la cama el tigre y yo tenía Cada vez que la vieja tomaba el tigre y yo plantaba y yo así le decía Y una vieja que yo como señalaba por la cama que me lluvia No la vestir a la lucha como abatir y me cantaba yo sin necesidad Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita La cita por donde quieras Que bonita paloma azul No se la colombia Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita paloma Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul De color Por qué te envío a las estrellas Por lo diferente corral del antio río Por lo que te envío a las estrellas Por lo diferente corral del antio río Por lo diferente corral del antio río Vamos con esto, seguimos bailando Esto es el santojón de Augustanio Martínez A ver si ya conoce Y si no se lo presentamos Estilo 3 se llama Aguadurco Y continuamos ¡Gracias! Un saludo Un saludo Pequeño Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!